Mirad que me negaba, me negaba por completo a subir Fornite al canal, o sea era lo último que quería hacer Pero me habéis obligado, me habéis obligado, mirad lo que estoy haciendo, por vuestra culpa, por vuestra culpa Bueno, os tengo que decir que soy un manco, aparte es la primera vez que juego en la Play, ¿vale? O sea, directamente no sé, no sé prácticamente ni cómo va, ¿vale? Se apunta, se dispara, se salta por aquí, pero no sé ni cómo se corre ni nada, o sea, estoy perdidísimo, tío O sea, perdidísimo, perdidísimo, no sé ni cómo se maneja, casi nada, o sea, vale, se estarán soltando todos ahora Esto es un año, ¿no? De que lleva el Fornite ayudando por culo Vale, el Balsa Botín, nada Pueblo Tomate, seguramente me iré a túneles tortuosos Vale Vale, 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 vale Es que solamente he jugado en Nintendo Switch, ¿sabéis? O sea, va a ser algo... De locos Aparte, es que... O sea, puede ser que me maten ahora mismo, ¿sabéis? O sea, lo de que digo que me matan ahora, pues me matan ahora Bueno, ya está, ya, ya, ya me han matado, o sea Vale Vale, ¿dónde está el hombre? Por cierto, ¿cómo se puta corre? O sea O sea, se presiona el joystick, o sea ¿Dónde está, tío? ¿Dónde coño está? O sea Vale, muy mal, ha ido muy mal No, 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 no Vale, triángulo, vale, triángulo aquí, vale ¿Era triángulo? No Triángulo, vale Joder, tío O sea, en la Nintendo Switch Me... Me ha clavado un poco mejor, ¿eh? Vale La caída que me voy a pegar va a ser... Vale, nada No, no ha pasado nada Vale Se recoge con el cuadrado Pero es que Para correr, o sea Si se corre... No, pero yo podía correr más en el... En la Nintendo, ¿no? O sea, en la Nintendo podía correr más, tío O sea, soy un puto manco, ¿eh? O sea Ya os digo que esta partida va a ser... Bueno, la segunda también va a ser de prueba La tercera también va a ser de prueba Y así hasta que... Vale ¿Qué coño está pasando aquí? Agáchate, coño Vale Así se agacha Vale Pero puedes correr, por favor Ahí hay alguien Ahí hay alguien Vale Pues vamos a ver Porque está aquí Está el Menda aquí Ahí hay un coche Que supongo que es lo que quiere hacer el hombre Vale, pues vamos ¿Dónde cojones está? O sea, había un tío, ¿no? O sea, ese ruido es un tío, ¿no? Me voy a dedicar a otra cosa Se ha quedado bugueado entonces esto Vale, lo ves Está ahí, está ahí Lo ves, lo ves Como no eran paranoias mías Bueno, si puedes correr, gracias Bueno, gracias Gracias, o sea Gracias, tío O sea, ¿cómo es el coño Se corre en esta mierda? O sea O sea, la Nintendo Switch se corre O sea, ¿qué es esto? O sea Vaya puta basura O sea, así de claro, ¿eh? O sea, ¿cómo coño se corre? Yo he tocado todos los botones La Nintendo Switch se puede correr Anda, calla Quiero ver ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles, coño? Esto no nos sale con tres Bueno, da igual Ya está Es que da igual, tío O sea Vaya puto manco Así de claro No pidáis que suba esta mierda nunca más Esto es una mierda de juego Y yo soy un manco Soy muy manco O sea, tío, tío ¿Cómo coño se corre en el puto juego? O sea, coño Pero o sea Eso es una basura Así de claro, ¿eh? O sea, o yo tengo O tengo un botón roto O O, tío Esto es una basura, tío O sea, pero el tío O sea El tío encima de la puta Es copia de los cojones Que no sabía ni cambiarlo En la Nintendo Switch, tío En la Nintendo Switch Llegan a una puta partida O sea Me cago en la hostia, tío No me he dado tiempo O sea, me va a dar igual ¿Sabes? O sea Pero ¿qué haces, tío? O sea ¿Cómo coño se corre? A ver, por favor O sea O sea Pero por favor Por favor, tío Por favor O sea Me voy a ir A tomar por culo Del mundo Porque es que si no O sea, me van a reventar Igual Tampoco pasa nada O sea Vale Aquí está La petadito de peña O sea A ver Mira Ahí hay un hombre Un buen hombre Venga Matar por culo Vale Vale Aquí hay alguien Voy a abrir aquí Ahí está Venga 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 Anda Vete a tu casa Coño Vete a tu casa Hostia Me cago en tu puta Madrid Hijo de puta Anda Toma por culo El juego de los cojones Hostia Esto es una mierda Así de claro Una basura No sirve para nada Ala Dejo aquí el vídeo Esto es una basura Así de claro A no ser que esto tenga 300 likes Y 3 millones de reproducciones Yo no vuelvo a subir esta basura Adiós Os quiero